Así es nuestro amor Como el aire que respira mi alma Dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar Que calmes la locura que siento por tu voz Y que empecemos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Uniéndonos Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Sé que no todo será color de rosa En el camino Tendremos que juntos luchar Pero sé que si Dios entre nosotros está Nadie podrá jamás El castillo de nuestro amor Delivar Has calmado la locura que siento por tu voz Y escribimos juntos hoy la historia de este amor Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Pues nace del corazón Uniéndonos Uniéndonos Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Entre los dos Defender este amor Fuese lo que fuese Si Dios te puso en mí Nada suficiente Para separar Este amor profundo Y cada día más fuerte está Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Hoy Uniéndonos Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Uniéndonos Uniéndonos Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Entre los dos Entre los dos